Se cumplan el decreto anterior y entonces tendremos dos horas de aumento, de lunes a viernes hasta las nueve y de sábado y domingo hasta las siete. Pero si no se comporta bien la población, volvemos hacia atrás, las restricciones volverán. Nosotros estamos contando con la responsabilidad de la población, con la responsabilidad de la población y de la educación y que entiendan que es lo que tienen que hacer para que esto se pueda mantener. Porque acaban de ver lo que ha pasado en otros países.